¿Dónde están las chiquillas? ¿Están bailando? Anadol y a la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla De la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecitos Hasta decir ya no más, ya no más, ya no más No, 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 no me quiten ese visto No lo vuelvas a repetir Porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Toma, 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 Tom El que está sentada ya, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe el agüerito, para que baile con el flaco Y si la ves en la boca, me ponga un taconazo, tacona, tacona No, 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 no me quite el exenso Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito Y que va a que oír, así no vas, así no vas Pasito adelante y otro para atrás Así no vas, así no vas Pasito adelante y otro para atrás Tami as, 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 tami as Es que estoy sentado allá, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la güerita, para que baile con el flaco Y si la besa en la boca, le ponga un taconazo, tacona, tacona No, 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 no me quitan ese disco, me lo vuelvo a repetir Porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir Así nomás, así nomás, un pasito delante y otro para atrás Así nomás, así nomás, un pasito delante y otro para atrás Tania, 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 Tania Vale, todo el ambiente, claro que siempre aquí es, sobre esta tarde Tarde fresca, tarde agradable, destacando por ahí al ingeniero Luis Luis Hernández, claro que sí El año pasado por ahí fuimos de sorpresa, por ahí a través de su hija Y ahora sí, se hizo la machaca hoy, seguro Avanzamos Vamos a complacer con Corazón de Texas, que lo están solicitando de nueva cuenta, con todo gusto Dice así Con Corazón de Texas Vamos a complacer con Corazón de Texas Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.